Memo, hemos hablado con él, viene de muy poco tiempo de trabajar, entonces vamos a llevarlo. De a poco el tipo va bien, está trabajando muy bien, hoy es un gran trabajo y vamos bien, va bien el chavo. La alineación es Oscar, Paul, Bruno, Ema, Jorge, Guido, Leo López, Córdoba, Renato, Ibargüen y Roger Martínez. Pues va bien el chavo, le dice a Memo Ochoa, lleva dos mundiales, tiene 34 años, va bien el chavo. Bueno, ahí dio la alineación Ana, la única novedad obviamente que va Leo López de contención, ahí junto con Ibargüen y Guido Rodríguez. ¿Te gusta Leo López de contención? Sí, mira. Tomando en cuenta que el partido en Atlanta fue precisamente... Me gusta. Ese fue uno de los puntos... Debilonzones. Debilonzones. Yo los noté cansados en Atlanta, espero que ahora hayan les servido estos dos días para descansar a toda la banda. Lo que es un hecho es que el América perdió a todos los delanteros, Henry Martín y Gio Dos Santos están lesionados, brother. Gio Dos Santos en una sobrecarga muscular. El único centro delantero disponible en toda la América se llama Roger Martínez. América va a ir por dos refuerzos, les anticipo dos. ASAP. Dos, uno delantero y un mediocampista ofensivo. As soon as possible, América. Quiero ver si nos sorprenden con otro super fichaje. No, no va a ser bomba, no va a ser bomba porque van a guardar el dinero para diciembre porque también ya están avanzados los torneos, ya los buenos jugadores ya están ocupados, la verdad. América sí tiene presupuesto, el dueño ya autorizó gastar, pero no va a ser ningún fichaje bomba, no va a ser. ¿Qué traigan, no sé, a Arturo Vidal? Hay dos jugadores que le llaman la atención al cuerpo técnico de la América, uno es Joseph Martínez y el otro es el Kaku Romero, también el Pity Martínez. O sea, hay variedad y lo que es chistoso es que están fijando jugadores de la MLS. Bueno, ahora el rollo es que no va a tener su momento ante Monarcas Morelia en el Azteca, le va a tocar más difícil porque va a tener que enfrentarlo ante Gignac. Exactamente, dos veces porque juegan la próxima semana el League Cup, la semifinal de la League Cup, se le inventó una televisora esa League Cup y luego el otro fin de semana en la Liga, otra vez Tigres. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.